¡Manos a la obra! ¡Vamos por delante! ¡Vamos! Voy a detallar. ¡Enemigo eliminado! ¡El movimiento! Voy a detallar. Ponen un paquete de drones. Afirmativo. Mandamos un paquete de drones. UAV en camino hacia vuestra posición. UAV a la espera. ¡Aaah! ¡Branco, el otro se recorribe! ¡No voy a detallar! Amenazas detectadas junto a vuestra posición. El dron aliado de apoyo está activo. El Warden aliado ofrece apoyo aéreo cercano. Un aliado ha solicitado... Paquetes de drones salteados en el espacio aéreo. ¡Aaah! UAV listo. Paquete de drones cargado y alejado. UAV avanzado aliado. El dron aliado de apoyo está activo. ¡Aaah! ¡Aaah! Lo tengo. ¡Aaah! 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 ¡Mira! ¡Blanco al descubierto! ¡Es la ventana! ¡Se ha venido neutralizado! Apex a la espera de órdenes Sistema de disparo manual Apex activo ¡Mueve el movimiento! ¡El movimiento! Paquete de drones aliado en el espacio aéreo ¡Mueve el movimiento! ¡Mueve el movimiento! ¡Mueve el movimiento! Apex es activado ¡WOW! ¡Me ha avanzado aliado! ¡Estamos ganando! ¡Mueve el movimiento! ¡Mueve el movimiento! ¡Mueve la 박a! Amenazas detectadas junto a vuestra posición. Ubicaciones marcadas. Paquete de drones cargado y a la espera. Afirmativo. Mandamos un paquete de drones a la zona. Infantilidad de migra descubierto. Scarab listo para su uso. Scarab en línea de los colores. Scarab desactivado. Scarab enemigo activo. UAV enemigo. ¡Me han dado! ¡Que nada va! ¡Que nada va! Muy bien, la instrucción da sus frutos.